Bien, ya llegamos a la fase final de este tema de rasters. Aquí ahora ya vais a ser vosotros los que demostréis lo mucho que os sabéis ya desenvolver en el mundo de ir a buscar datos por ahí adelante por la red y cómo integrarlos en vuestro QGIS y cómo ya empezar a obtener nuestros primeros resultados. Vamos a centrarnos en este deslizamiento de ladera en condiciones húmedas que ha habido en Sri Lanka. Vamos a ver cómo podríamos hacer un estudio de aproximación al fenómeno. Vais a encontrar las coordenadas exactas del deslizamiento de la ladera en Sri Lanka. Podéis hacerlo a través de estos enlaces que os dejo aquí en alguno de ellos. Esto está ya recogido como desastre en ir investigando. La idea es que vayáis investigando a ver si conseguís dar con las coordenadas de este fenómeno. También Google Earth os puede servir mucho para acabar de entender dónde está y cómo es la zona, qué pasa con estas plantaciones de té, con las carreteras. Quizás encontréis por Google algún mapa de la zona donde ha sucedido y queráis encontrarlo exactamente. Las ciudades que dan en los medios van cambiando, tanto ponen una como la otra, con lo cual os recomiendo que hagáis un trabajo de investigación, encontréis las coordenadas exactas y las sepáis situar en Google Earth. Cuando ya os hayáis familiarizado con la zona, iremos a buscar los datos de MDT. Para encontrarlos tenéis, por ejemplo, Earth Explorer o bien los otros geoportales que os he puesto en la bibliografía nos quieren encontrar MDTs. No es una tarea directa, pero tenéis que aprender a manejaros entre este tipo de portales. Una vez tengamos ese MDT, lo que vamos a hacer es crear un mapa de pendientes, uno de escabrosidad, uno de sombreado y uno de orientación. Y con estos datos vamos a establecer un área de peligro, que serían las laderas de alta escabrosidad, y las áreas de riesgo, que serían las poblaciones. Como sabéis, editar en KML, en Google Earth, podéis utilizar el complemento de visualizar en Google Earth dentro de Quantum GIS para poder editar las zonas con polígonos. Uno sería el de peligro y el otro el de riesgo, porque está la población cercana. Así que manos a la obra, es una práctica bastante compleja y tenéis que hacer de Sherlock Holmes aparte de saber aplicar los conocimientos que habéis adquirido. Así que ánimo y cuando tengáis los resultados, los posteáis en el foro. Os dejaré un pequeño cuestionario para saber hasta dónde habéis llegado y poder así evaluaros mejor. Así que ánimo y a por ello. ¡Gracias! ¡Gracias!